Buenas, soy Chiqui, el habilidoso. Matar o morir. Chiqui, a ver, es quizás de todos, a no ser que sea muy habilidoso el que lo va a tener un poco más complicado de entrada. Le finalice a los dos. Chiqui, cantadísimo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, la verdad que me encuentro súper bien, súper contento. Has tenido resaca de la eujoria. No sé cómo tengo la voz todavía, estoy jodido todavía con la voz. Fue una locura. O sea, fue gritos, feedback increíble. Fue una locura, es que salir ahí, la sensación, todo el mundo diciendo vamos Chiqui, mátalos. Una repercusión increíble, increíble. Salí la verdad que muy enfocado a hacer mi trabajo y salió todo a la perfección. ¿Te lo imaginabas así de bien? Así de bien no, pero te voy a contar una cosa. Unos días antes me desperté y dije a mi novia, joder, macho. He soñado que finalizo al que más pesa con Mataleón. Y luego me desperté, ¿sabes? Y justo lo pensé ayer y digo, hostia, he soñado que uno se finaliza con Mataleón y no he finalizado uno, he finalizado a los dos. Fuiste como el MVP de la noche, o de tu pelea seguro. ¿De la noche te dieron algún premio? Porque luego dieron premio. No, luego dieron premio, pero le dieron la mejor pelea a las chicas. La verdad que las chicas... Fue peleón también. Fueron las dos unas guerreras. Yo no me esperaba que iban a dar ese tipo de pelea. Fueron las dos, la verdad, que unas guerreras. Fueron con todo y acabaron reventadas. Y la verdad que le dieron el premio a ellas. Y en parte bien merecido. Mi pelea duró menos. La verdad que los chicos duraron menos. No sé si le finalizé a los dos. Claro, fue fugaz la pelea. Sí, duró un minuto y pico. A ver, es que es una locura. Una pelea de un dos contra dos, en cuanto acaben con uno, ya es complicado. Increíble. ¿Te quieres presentar a mi público? Vale. Buenas, soy Chiqui y el habilidoso. Acabo de hacer el combate el viernes. Hice el combate en DWT2 de Jordi Wilde. Y la verdad que di un buen espectáculo. Acabé con mis rivales, acabé rápido. Fue un trabajo rápido y eficaz, como dije. Hostia, qué bueno. Chiqui y el habilidoso, ¿quién te puso el mote, tío? Pues unas semanas antes estaba entrenando con mi compañero Marcos y mi maestro Vene, uno de mis entrenadores que estaban en mi esquina. Estábamos haciendo una táctica y metimos unas combinaciones y me dijo, ¿y meter esta patada? Sí, soy muy habilidoso. Y yo ya empecé con mi compañero Marcos, con la broma tal. Y dijo mi maestro Vene, pues sí, la verdad que Chiqui es muy habilidoso. La verdad que me salió la patada de puta madre en la técnica. Y ya se quedó así justo unas semanas antes. Eso te va a decir, que el mote llevaba poco contigo. Sí, sí, sí. Claro, yo cuando lo escuchaba Chiqui el habilidoso, digo, este pues tiene como un buen bagaje, ¿no? Como Chiqui el habilidoso. No, 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 no. Salió justo unas semanas antes con mi compañero y con mi profesor que salió así. La verdad que me pega mucho. Mis compañeros me dicen, joder, la verdad que te pega ese mote. ¿Cuánto tiempo llevas practicando MMA? MMA, la verdad que hace tiempo. Empecé algo de hacer artes marciales, pero no era muy constante y muy regular hasta que empecé en mi gimnasio ahora, en el que estoy ahora, en el de Blas Pantergyin, que llevaré como año y medio, dos años, haciendo MMA con ellos y la verdad que muy bien. La verdad que muy contento, le debo muchísimo a mis profesores, a mis maestros, que son muchísimos en el gimnasio, que están ahí día a día entrenando con nosotros, sufriendo, porque ellos también sufren de una manera u otra. Y la verdad que desde que empecé en el de Blas Panter es cuando de verdad he descubierto que viene el mundo de ese MMA, cuando he empezado a pelear y me ha gustado más ese mundo. He descubierto ese MMA de otra manera. Pero llevas poquito entonces, o sea, ¿te consideras una promesa? Sí, hombre. El próximo combate yo creo que voy a pedir a tres, a ver si finalizo a tres. Con dos pueblos, muchos más, que pensaba mucho más que yo, y pues con tres. Pero me gustaría que fuera Madrid aquí en casa, la verdad. Sería distinto aquí en casa. La verdad que en Barcelona, eran ellos de Barcelona, mis contrincantes, pero me sentí muy bien y muy a gusto, la verdad. La gente estaba... Yo no me esperaba que iba a tener tanta repercusión después del cara a cara y todo, pero la gente estaba como muy encima de mí, a muerte conmigo. He escuchado mucho nada más salir. Lo que más me chocó es eso. Puede ser porque eras el más ligero de peso corporal, el más bajito. A ver, era el menos favorito. Tú piensas que yo... Yo cuando me dijeron al principio de la pelea que me ofrecieron hace tiempo, yo en teoría iba a pelear contra, según yo entendí, contra otro de mi peso. Era uno de 70 kilos y otro de 93, 94. Pero yo me quedé sorprendido cuando me presentaron a mis rivales, ya hicieron el vídeo oficial, que el que menos pesaba 80 kilos y otro 94, 95. Pero vamos, la verdad que no tuve muchas dudas. Y entrenando día a día con mis compañeros, que la verdad que hay mucho nivel, me di cuenta que de verdad podía hacerme con ellos cuando entrenaba con bestias, a lo mejor como es mi compañero David, Nacho, mi compañero Robert, que entreno mucho con ellos. Y me decían, tío, si es que puedes finalizar a los dos. Si es que tú solo, yo creo que puedes finalizar a los dos. Ahí la verdad es cuando me empecé a creer de verdad, joder, si estas bestias de verdad me dicen que puedo finalizar a estos dos, que yo entreno con ellos a West Party y veo que tienen un nivel muy superior, me verán a mí que de sobra puedo finalizar a eso. La verdad que me sorprendió. Claro, porque tú en el cara a cara generaste un poco de polémica, ¿no? Sí, la verdad que yo estaba tranquilo. Sabía que podía hacer muy buen trabajo. A ver, es una pelea, en una pelea un mal golpe o una mala caída que te finalicen. Bueno, yo salí volando en un momento, que en ese momento que salí volando me podía haber quedado ahí. Sí, con el de Jiu-Jitsu. Sí, que justo dio un puñetazo a mi compañero y yo pues fui, la verdad que rápido para que no le noquearan, porque cuando te quedes solo ahí ya, la verdad que no pasaría jodido. Y justo él se agachó y salí volando. Y volé. Pero en esos momentos tú no sientes nada, ¿no? Te lo prometo que no. Nada, es como que tienes la adrenalina en el cuerpo, ¿no? Es como en ese momento de locura, es que encima... O sea, en ese momento, perdona, es o te noquean o da igual el golpe que sea, que no sientes nada, ¿no? Yo era matar o morir. Sí, sí, sí. Matar o morir. Yo, sinceramente, como yo finalizaba los dos, yo hasta que no me hubieran dormido no hubiera palmeado como ellos hicieron. Claro, tú estás apretando con todo ahí, ¿no? Yo estaba que si le arrancaba el cuello, se lo arrancaba. Yo sabía que me tenía que cargar a uno cuando estaba encima del otro. Pero es que fue... Pasó todo muy rápido, pero en ese momento no ves todo qué pasa tan rápido, ¿sabes? No sabía ni el tiempo que había pasado. Y cuando finalicé a uno, creo que en el primer minuto, ese minuto había finalizado a uno e iba por el segundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo cuando noté que volé, que la verdad, que tampoco noté nada, y el otro chico como que se quería balanzar sobre mí, y la verdad que mi compañero Pau, un bicho de 2 metros, 94, 95 kilos, hizo bien, fue a hacerme la cobertura, y ahí fue cuando la verdad, que ahí aproveché yo para voltear, le empecé a pegar, miré que mi compañero estaba sobreviviendo con el otro, y dije, pues ya está, tengo que finalizar a este, e irme a por el otro y acabar con esto. Hostia puta, a mí me gustó muchísimo el golpe inicial que saliste al encontronazo. Sí, Superman. Sí, sí, sí. Superman, sí. ¿Se llama Superman ese golpe? Sí, sí, sí. Modo Aquiles, ¿no? Como la película que le trincha, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que lo estuvimos ensayando con mi maestro Dave Ibene y mi compañero Pau y algunos compañeros más que nos ayudaron. La verdad que lo estuvimos ensayando y que no era improvisado ni nada, que lo ensayamos así, tal que así. Claro, porque, por ejemplo, vosotros tenéis algún tipo de estrategia en el sentido de, yo voy a ir contra ese y tú contra el otro. Solo teníamos la estrategia, en principio, de salir de esa manera, que mi compañero Pau, que mide dos metros, yo mido unos 72, se pusiera por delante y se apartara por el otro y yo iría por el más grande con el Superman e intentar conectarle manos a ver cómo iba. La verdad que le metí un Superman y dos manos más y el tío duro porque no cayó. Digo, joder, macho, tengo que ir con todas. También te digo, si le finalizas con ese golpe, se cae en el estadio, ¿eh? Ya lo hice ya bien finalizando los dos, pues imagínate con ese golpe. Se cae en el estadio si te le cargas, tío. Lo que pasa es que yo creo que mucha diferencia fue que él pesaba 23, 25 kilos más que yo. Yo pesaba 72 kilos. Yo pesaba 80 y pico. Y pesaba 85, 86. Mucha diferencia de peso. A lo mejor si le meto a uno de esos de mi peso, seguro que voy a caer ahí. Y ganchas bien en la mandíbula, así que te le... El chaval me dijo después del este que lo había sentido. Dice, joder, necesitas esos golpes para espabilar. Porque, claro, saldría con... Y no, todo hay tres golpes. El más pequeño encima... Salía con la torta, ¿no? Y le dijo, ya está. Y le salió con la empanada. Sí, a ver. Hostia puta, ¿cómo fue el proceso de selección para la pelea? Yo la verdad que justo me estaba preparando para otra pelea y me lo propusieron mis entrenadores. Lo que pasa es que estábamos centrados en la única pelea que hice, que peleaba en Barcelona. Y me lo propusieron mis entrenadores y dije... No tardé ni un segundo en contestar que sí. Una guerra dos contra dos que nadie lo ha hecho. Con todo. Vamos con lo que sea. Pero quiero decir, ¿vosotros contactasteis con Jordi o Jordi contactó con... Contactaron con mis entrenadores. Pero sería el círculo de Jordi por los que organizan todo eso. Porque Jordi luego tiene a gente cabal y gente que organiza todo eso. Yo a Jordi no le conocía hasta el día de la entrevista. Ya me habían hecho entrevistas antes. Pues todo el equipo de producción y eso. Contactaron con mis entrenadores y mis entrenadores pues eligieron a... A gente de gimnasio, la verdad que somos un montón. ¿Por qué les dijeron que teníamos que tener menos de... No sé si eran dos o tres peleas a matar? ¿Sabes? Como que eran chicos que todavía no estuvieron mucho. Con cierto nivel, pero que tampoco fueran profesionales. Exacto. ¿Y cómo estuvo por dentro la organización? La verdad que te da mucha impresión porque, a ver... Yo estaba acostumbrado a verlo por la tele, por YouTube. Porque justo el año anterior, que fue la primera, lo estuve viendo en mi casa con mi chica y dos amigos. Y joder, decía, joder, macho, qué sensación. Imagínate estar ahí. Y era... No había tanta gente como ahora. Pero cuando vas allí al Tarraco Arena ese que es... Sí. Lo ves porque es grande desde fuera. Luego vas ahí, la entrevista... Es como una película casi, por así decirlo. Y luego una vez que te subes a la joven a pegarte... Yo lo vi como una película de estas de peleas que graban desde dentro. Pues igual. Sí, sí, con el cruz de la lucha, tío. Igual, como grabando desde dentro. Lo ves ahí como una película. Y cuando sales sobre todo y todo el público ahí... Vamos, chiqui. Fue una sensación, vamos, de la mejora de mi vida y inolvidable. Claro, tú en ese momento tenías la adrenalina full, me imagino. Yo cuando finalicé así... Sí, pero digo, en el momento de la entrada... ¿Cuántos, por ejemplo, espectadores? Que había 8000, ¿puede ser? 8000, 8000. Claro, tú en esos momentos, ¿cómo te sentías? ¿Tenías nervios o estabas...? Yo, sinceramente, por dentro estaba un poco nervioso. Por dentro estaba... Es una locura de pelea, pero estaba un poco nerviosa. Pero sabía que podíamos hacer muy buen trabajo y que... Y que tenía muchas papeletas para ganar. Que tampoco... Que puede ser una locura, porque cualquier combate es una locura. Y un dos contra dos, mucho más. Pero estaba confiado. Estaba muy confiado. Tenía muy buena vibra. La verdad que ese día estaba... Algo me decía adentro que iba a hacer una buena actuación, sinceramente. Y, por ejemplo, ¿estás preparado para una derrota? Si hubieses perdido, imagínate, un caufeo. Delante de 8000 personas. Millones de reproducciones. ¿Cómo...? ¿Eso te lo planteas en algún momento? Sinceramente no me lo planteas en ningún momento. Pero es algo que puede pasar. Lo que nos dedicamos a estas cosas... ¿Cómo lo gestionas? Es algo que te puede pasar igual. Es que lo tienes que gestionar. Recuperarte lo antes posible. Y volver a pegarte lo antes posible. Es que un caufeo, tío, ¿verdad? Sobre todo que no te deje mal de nada, ¿sabes? Que no te haga una lesión gorda o que te quede jodido. Si es un caufeo en el momento que te despiertas, pues bueno, pues ya está. Agastar un tiempo sin pelear ni nada e intentar recuperarte rápido. Pero sí, a ver, sobre todo porque hubiera tenido mucha repercusión en tu contra, en este caso. Claro, tío. Te vería todo el mundo por el que le han hecho el caos. Pero bueno, que son cosas que pasan, ¿eh? Que lo que hacemos estos deportes te puede pasar. Yo creo que sería interesante trabajarlo antes de que ocurra, ¿no? Trabajarlo a nivel mental. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso nunca lo termina de trabajar hasta que no te pasa. Igual que también te imaginas la victoria y la derrota. Pero tampoco tú antes de la pelea te imaginas 20.000 situaciones que te pueden pasar. 20.000 maneras que puede pasar una cosa, otra, otra. Pero que sinceramente son solo pensamientos. Hasta que estás ahí y no ves lo que pasa, no sabes. No sabes cómo puedes actuar. Claro, porque yo me imagino que tú, antes de la pelea, la recreas visualmente. Puh, recreas 20.000 situaciones. Como te he dicho, que soñé que finalice al tío este, al pelirrojo. ¿Se pareció luego a alguna recreación que hiciste? Solo que le finalizaba con mata león, pero como era un sueño, luego me desperté que no me acordaba mucho, que me desperté, pero le finalicé con mata león. Eso era de lo que me acordaba, y mira. Vamos a hablar de tu binomio, porque era curioso. Uno era de 2 metros, tu compañero, tú mides 1,72. 1,72. ¿Eso es casual o fue...? Era porque mi compañero tenía que dar un peso de 94 o 95 kilos. En principio tenía otro compañero, Bogdan, pero se lesionó. Se lesionó entrenando y la verdad que no estaba para pelear, estaba jodido. Chaban no iba a dar al 100%. Y esto estaba como de reemplazo. Porque, a ver, tenemos peleadores de todo tipo de perfil, pero justo que tenga menos de tres peleas que de ese peso, teníamos a estos dos que mejor lo podían hacer. Y justo uno se lesionó, pues entró mi compañero Pau. Que lo hizo muy, muy bien, la verdad que es muy bien. Parecía que os complementaba, ¿sabes? En plan, uno alto, pero el otro más... Es que me saca casi 30 centímetros. Sí, es que el binomio era curioso. Yo te voy a ser sincero, ¿eh? Sí. ¿Tú pensabas que iban a dar a los otros? Yo pensaba que ellos iban a pegar. Muchísima gente. Porque los vi más equilibrados. Muchísima gente. En cuanto a peso corporal, en cuanto a altura. Muchísima gente. Y claro, de repente ves a uno súper alto. Y otro súper bajito. Y encima que iba a decir que le ganaba. Y encima tú ibas todo el rato hablando demasiado, ¿sabes? Entonces era como, buah. Este es el típico enano bohazas que le van a dar enseguida. Digo, este le van a dar. Lo típico dices el karma, lo que sea, tal. Pero luego ya, en cuanto vio el primer golpe que le metiste en salto, dije, hostia. Yo fui con todo. Es eso, mataron a morir. Y que yo tampoco le falté respeto, ni pretendía falta de respeto a nadie. Yo iba como, voy a hacer mi trabajo y sé que os puedo ganar. Y os voy a ganar. Porque es que estoy muy seguro de mí, de todo el trabajo que tengo detrás. Entreno mucho y es que estoy seguro de lo que puedo hacer. Y lo sabía. Claro, porque tú cuando tienes ese tipo de comportamientos en el cara a cara, ¿tu idea también es un poco desestabilizar a los rivales? A ver, todo cuenta. Yo la verdad tampoco pienso, yo hago lo que me sale en cada momento. Y en ese momento me salió el chaval, el cara a cara, pues se encaró. Yo tenía ganas de guerra, la verdad. Tenía ganas de pegarles y pegarme con ellos. Ya me callan mal, encima del Barça. Yo soy de la Leti, ¿sabes? Que es lo primero que dije cuando acabó. Porque se supone que la entrevista dijeron, ala, va a ser como un Madrid-Barça, tal. Y le dije yo, Jordi, no, 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 que yo soy de la Leti. Pero esta vez va a ganar Madrid. Y Madrid ganó, pero la Leti. Claro, ellos, uno era especialista en Jiu-Jitsu. Sí. Y el otro era en boxeo. En boxeo. Sí, pero los dos hacían en suelo, los dos hacían en Jiu-Jitsu. Sí. Sí, los dos hacían en Jiu-Jitsu. Y el primer golpe que le metiste, el salto, el Superman, como le dices tú, era el boxeador. Era el boxeador y el que más pesaba. A puños directamente contra el boxeador. Claro, es lo que te digo, mataron a morir, pues a por el más grande. Tú haces boxeo, pues vamos a boxeo. El otro hace Jiu-Jitsu, pues te voy a finalizar. Y luego le finalizas al otro en el suelo, que es su especialidad también. La verdad que sí, la verdad que no lo había pensado así. Si lo piensas así, y vosotros los dos practicáis MMA. Sí. O sea, yo habéis más como más completos en ese sentido, ¿no? Sí, porque hacemos MMA, que tienes que ser completo. La verdad que tienes que ser completo en striking, que boxeo, mano, pierda, en derribo, mal lucha, grappling, que suelo. Es que el MMA tiene que ser completo en todo. Y nosotros la verdad que lo tenemos muy bien estructurado por el gimnasio, de entrenar, entrenamos todo. El suyo Jiu-Jitsu, ellos son especialistas en Jiu-Jitsu. Seguro que yo tengo mejor Jiu-Jitsu que él, por lo que entreno. El otro hace boxeo, seguro que yo tengo mejor boxeo que él. Entreno mucho y ya estaba muy seguro. Y que mis compañeros, cuando día a día entrenas con compañeros que tienen muy buen nivel, cuando sales a pegarte con otro dices, si es que yo entreno con compañeros, día a día con compañeros que tienen nivel mucho más que estos. Mucho más que estos dos juntos, solo uno de mis compañeros tiene mucho más nivel que esos dos juntos. ¿Patadas no soltasteis, no? No. ¿Qué pasa con las patadas? Es que yo no quería soltar ninguna patada. Digo, estos si supuestamente son muy buenos en Jiu-Jitsu, cuando sueltes una patada te van a coger y te van a derribar. Claro. ¿Y qué iba a ser un combate locura? Manos, lo que más rápido es mano en mano. Y si ves a uno le tienes en el suelo, a intentar acabar con él. A mí me pareció curioso que tú ibas como velocidad por dos. El habilidoso. Claro, pero era como que tú te estás pegando con uno, pero a su vez estás muy pendiente de tu compañero, ¿no? A ver, yo en el ring, en el cuadrilátero, tengo pocas peleas, pero en la calle tengo algunas más, ¿sabes? Yo sabía más o menos cómo era la cosa. ¿Has tenido peleas como campales? No, muchos tampoco, pero algún enfrentamiento. Sí, yo sabía más o menos cómo iba a ser y eso lo enfoqué como una pelea de la calle. Que me estoy pegando con este, pero tengo que estar pendiente de mi compañero de que no le hagan mucho daño y que no me deje solo. Joder. Cuando tú entrenas MMA, claro, esto es como una especie de agrupación, ¿no? Tiene patadas, cogen un poco de varias artes marciales, ¿no? Sí, artes marciales mixtas, por así decirlo, es de todo. Tiene que ser lo más completo en todo, en dar puñetazos, patadas, lucha, derribo, grappling, finalizar, de todo, de todo. Coger un poco de judo, boxeo, jujitsu. Es lo más, sí, tiene que ser completo en todo. Pero las patadas, por ejemplo, ¿qué las cogen de taekwondo? Es que luego cada peleador tiene su propio estilo, por así decirlo, ¿sabes? Pero lo que más se enfoca a lo mejor es más del tai, hay otros peleadores que vienen de taekwondo. Cuando es que luego cada peleador, a lo mejor un peleador que llevaba 10 años haciendo taekwondo, luego se mete a MMA y ya tiene su base de taekwondo, de muay thai o de boxeo, ¿sabes? Luego cada uno es como su estilo propio, por así decirlo. Yo es lo que enfoco. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que mejor se te da a ti y lo que peor? A mí es que se me da bien todo, soy un máquina. ¿No lo viste? Puñetazo por puñetazo. La patada no va a mí, la patada no va a mí. No, pero eso es una estrategia. A mí me gusta mucho hacer suelo, la verdad que hacer suelo con mi maestro Morán me gusta mucho. ¿Y lo peor? Bastante equilibrado te consideras. Sí, la verdad que intento ser lo más completo en todo. La verdad que nos enfocamos en ello, que por eso trabajamos y entrenamos en ser lo más completo posible en todos los aspectos, que es de lo que se trata. Ser los luchadores lo más completo posible. ¿Cuántos días estás entrenando a la semana? Cinco, a veces seis. De lunes a viernes entreno siempre. Y a lo mejor voy algún sábado también a hacer lucha con mi maestro Adri, que la verdad que muy bien. ¿Cinco, seis días? ¿Con dos horas, tres? Tres, tres horas y media, según lo que me meto también físico. ¿Ya qué te dedicas tú? Yo estoy estudiando para ser funcionario de prisiones. ¡Hostia puta! Estoy opositando. Así que bien. Si se ponen tontos, no. Hay que tenerlos controlados también. La porra, los grilletes. Ya con las manos, ya ves que finalizo a dos. Y a dos que saben, se supone. El mataleón. Esa noche, tío, ¿a qué hora te dormiste, tío? Esa noche fue una locura, la verdad que fue una locura. Tenías el cuerpo, imagino, y al día siguiente tendrías resaca en el sentido de resaca emocional, más cansancio. Fue una sensación de... Los nervios también cansan, ¿no? Sí, es que estás muy tenso. Yo, sobre todo, al principio a calentar, que estuve calentando con mis profesores, me ponía mal y me notaba como muy tenso al soltar los golpes. Me notaba como muy tenso. Y luego, al salir de ahí, tuvo muchísima repercusión. La gente todo el rato haciéndose fotos, que si no sé qué, era habilidoso, que si... La verdad que es muy bien. Y luego llegamos al hotel, nos pusimos a ver la pelea y me puse a ver la pelea en el hotel con mi compañero, que estábamos en la misma habitación. Y nos poníamos nerviosos, macho. Y acabamos de esperar hace un rato. Íbamos a ver el vídeo y estábamos los dos como si no hubiéramos peleado, como si... Como si no supieras cómo termina. Claro, lo que iba a pasar, te lo prometo. Que le decía, Pau, tío, estoy súper nervioso. Y me decía, yo igual, tío, estoy peor que cuando he peleado. Y hasta las 5 de la mañana así no nos dormimos. Contestando también, la verdad, a la gente, que tuvo muchísima repercusión. La verdad que, y con toda la adrenalina, el subidón de que estás en ese momento, yo me creía, vamos. ¿Fue posiblemente la noche más feliz de tu vida? Sí. Yo digo que de las noches más felices de mi vida y de los momentos más felices de mi vida por cómo hice el trabajo, cómo salió, la estrategia, que salió todo, la verdad, perfectamente. Y sobre todo, lo que más me gustó es que lo que dije, lo hice. Y lo hice. Lo he hecho. ¿No le diste el gusto, quizás, a la gente que estaba esperando, no, verte caer por haber hablado, tal? Sí, la verdad que la gente me la sudaba lo que dijeran, porque yo en eso, de momento, gracias a Dios, me enfoco en mi trabajo y en lo mío se hubiera perdido. Enhorabuena a mis compañeros, bueno, a mis rivales en este caso, que me han ganado. Una vez se gana y otra vez se aprende. Y eso es así el deporte y como es la vida, no siempre vas a ganar en todo. ¿Finalizas, tío, al yojitsu y luego vas? ¿Está el otro encima de tu compañero? ¿Lo estaba pasando mal tu compañero en ese momento? Sí, yo creo que sí, porque es que es curioso, porque cuando cojo yo al otro, que le empiezo a pegar, y mira a mi compañero y veo que está sobreviviendo con el chico. Y digo, pues ya está, a este le voy a intentar acabar con él. Y me regaló la espalda y yo, porque soy hábil, le gané la espalda. Y en cuanto le tenía en mata de león, dije, este va a ser mío. Palmeo y voy para allá y veo que está encima de mi compañero. Y yo me tiro a cogerle otro malta león al otro por detrás, que no me veía. Y cuando estoy intentando meter los ganchos para cogerle el mata a león para quedarme ahí con él, mi compañero no se movía. Digo, ¿qué pasa? ¿Este que le está finalizando? ¿Está muerto? Y no, decía que estaba el chaval que no se podía mover desde ahí abajo. Hasta que ya se movió y ya le pude voltear al otro y fue cuando ya le encajé bien el mata león. No podía porque tenía también a mi compañero abajo y yo no sabía cómo estaba mi compañero ahí abajo en ese momento. Pero fue una sensación, decía, ¿qué pasa? ¿Este está muerto? ¿Que no se mueve de ahí, macho? Yo viéndolo en casa, finalizas a uno, palmea, te levantas, llegas, te colocas y ya está. Porque encima te pilló bien en el sentido de que estaba justo. Sí, y el otro chico tampoco. Claro, pero eso, a ver, es fácil hablar desde fuera, pero el otro quizás no debería haber soltado. No, el otro. Quiero decir, te regaló la espalda en ese sentido, ¿sabes? El primero o el segundo. El segundo, digo, el segundo. Sí, se le nota. Te ve venir. Es complicado estar ahí en ese momento. Es que de un mata león no sales. No. Entonces, por eso, a lo mejor se tendría que haber levantado, que también le ha jodido. Yo creo que su fallo sobre todo fue quedarse ahí abajo con él. Cuando tienes a otro que te puede venir por la espalda. Claro, a eso me refiero. Como si fuera un combate uno contra uno. A eso me refiero. Como que estás ganando la pelea, vale, perfecto. Pero claro, tienes a otro por detrás, que es el habilidoso encima. Que cuando te vengas por detrás, pues te va a pasar así, que vas a palmear, que es así. Y así pasó. Yo creo que pecaron también un poco. A ver, es complicado también. Yo, todo el mundo que se sube ahí, merece mis respetos y todo mi cariño. Porque subirte ahí es de valientes y de guerreros, que es muy complicado. Pero pecaron, yo creo, un poco de eso. No estaban muy pendientes, yo creo, el uno del otro. Yo creo que vosotros hicisteis mejor binomio en ese sentido. Sí, hicimos mejor equipo. Estabais más organizados. Lo planeamos, la verdad que lo planeamos de esa manera y salió perfecto. Lo planeamos con el equipo, con los compañeros. Y la verdad que salió muy bien. Tanto Pau estaba pendiente de mí, como yo de él. Yo le salvé una vez, él a mí otra, que fue cuando yo pude voltear. Y nos ayudamos y ganamos los dos. Yo fui, sí, que más repercusión en este caso tuve, porque finalicé a los dos y es el más pequeño. Pero él hizo su trabajo también. Y hizo su trabajo y muy bien. Claro, porque si te deja vendido... Él estuvo ahí como tu hermano mayor que está ahí pendiente. Él hizo como un muro de contención, ¿no? Es el que recibió más golpes, porque yo la verdad que tengo aquí un arañazo y creo que otro por aquí. Y ya está, y fue hace dos días. Y un poco la voz, pero la voz la tengo así. La voz es de los gritos que pegaste después. Estaba, estaba. Eso para ti fue un momento aquí, ¿no? Fue ganas, finalizas a los dos, empiezas a darte golpes en el pecho. Para decir cosas. Claro, no se oye. ¿Qué decías? No sé si lo puedo decir. Yo lo digo. Sí, dilo, dilo. Decía, aquí manda mi polla, aquí manda mi polla. Esta noche, manda mi polla. Eso decía yo, aquí manda mi polla. Aquí manda mi polla, la verdad que manda mi polla. Sí, sí. Besito a tu pareja, ¿no? Sí, mi chica, pobrecita. Tras la reja. Seguro que estaba más nerviosa que tú. Sí, ella es la que más sufre. Y todos los días que yo vivo con ella y la convivencia, que me ayuda un montón en todo. En la comida, en la dieta, me lleva todo muy bien. Es un apoyo que no veas incondicional. La verdad que le agradezco mucho. Por eso yo agradezco mucho que mi novia y tener a esta pareja, que te ayude tanto en tu vida, en tu día a día. Tanto en este caso más profesional, como en pelea, como en personal. Es un gran apoyo. Yo lo valoro muchísimo. Y es de lo que más valoro. ¿Qué tal? No se tomaron muy bien la derrota los otros, ¿no? Fueron... Hombre con deportividad, sí, ¿no? Yo, a ver, lo entiendo también. Yo entiendo su parte. Esto ya lo he hablado con varias personas y yo entiendo su parte. Tú, mira, vienen a Barcelona, ¿vale? Tú eres de Barcelona. Y viene un pequeñito que le sacas... Uno me sacaba 23 kilos y el otro 7 u 8 kilos, ¿vale? Y pequeñito, que cada uno me sacaba 12, 14 centímetros. Viene un pequeñito bocazas, por así decirlo. Es decir, que os va a ganar a los dos. Te tenía ganas. Y coge el chaval en vuestra casa y os gana a los dos y os finaliza. Que habéis palmeado a los dos y os finaliza. Pues, a ver, muy bien, ¿no? Se lo tomaron. Yo les entiendo en esa parte. Es normal. Es normal. Pero, bueno, que esto es un deporte y ya está. Ya. Una vez se gana, otra vez se aprende. Claro. Ellos tienen poca experiencia también, ¿no? Sí, yo creo como nosotros. Mi compañero y yo hemos hecho una pelea cada uno. Y ellos, no lo sé, la verdad que no supe nada de ellos. Solo sabía que iban a perder y ya está. Era lo que sabía. ¿Cómo ha sido la recepción en redes sociales? Pues, has estado un poco pendiente de lo que se comenta, los comentarios. Sí, la verdad que sí. Me han pasado mucho ya. Pero es que no he podido, sinceramente. Mucha gente no he podido contestar ni resubir de historia que me han subido. Es que no. Tuve muchísima repercusión. Tanto gente de mi entorno como gente de fuera. Es que no tenía tiempo. Estuve viendo el vídeo y los 3, 4, 5 me he intentado contestar. Luego en el AVE también he intentado contestar. Y es que ya lo dejé porque dije, si es que no puedo, no puedo. La verdad que tuvo muchísima repercusión. Y yo agradezco mucho a la gente por todo el apoyo y todo el cariño y todas las palabras buenas que me han dicho. Mucha gente, sobre todo sorprendida. Diciendo, tío, eres el más pequeño que se ha reventado a los dos. Ole tu polla, ole tal. Es que también, Sergio, ocurrió una cosa de que hubo un par de peleas un poco descafeinadas. Y la tuya fue de las mejores, tío. Sí. Porque la de sin reglas duró poco. Sí, fue un poquito... La revancha entre, recuerdo los dos primeros y el Draftco y tal. Y el otro, ¿cómo se llama? Tampoco me acuerdo. Gaps. Sí, Gaps. Draftco y Gaps. Aitor, ¿era? Sí, sí, Gaps o algo así. También fue un poco descafinada, ¿no? Como que el árbitro paró demasiado rápido. Esa pelea no la pude ver porque yo estaba calentando y peleándome porque yo justo peleaba después. Pero la vi después en el hotel. Y la vi, la verdad, como... A ver, el otro chico estaba por encima golpeándole. Y a ver, el árbitro en cuanto dan tres, cuatro, cinco golpes seguidos que el otro no se defiende. Pero tiene que ver que sea... Sí, si la gente lo que quiere es sangre, por así decirlo. Yo tampoco le vi que lo estuviera pasando tan mal. No, el otro chico tampoco estaba. Pero yo creo que lo que el árbitro vio... No lo había apurado. Que tampoco se estaba moviendo y le dio unos cuantos golpes claros. Y yo creo que eso es sobre todo lo que el árbitro vio. Pero tampoco le vi tampoco. Luego estaban los dos de puta madre. Luego hicieron como una especie de cameo a las películas de Van Damme. ¿Eso lo viste tú? Lo vi, pero después también lo vi... Claro, tú terminaste tu combate. Y estaba... Tú imagínate... Pero te fuiste a la ducha y te... Sí, luego salí a buscar a mi chica y a mis amigos que estaban ahí viéndome. Bueno, pero es que estaría así. Y luego eso era una locura por ahí. Te pidas el corazón. Es que eso... Y la gente que no... La verdad que tuvo una reproducción, la gente no me dejaba de parar. Pero luego te quedaste a ver el... Sí, sí, yo me quedé todo el evento. Y salí después y estuve con mi chica y mis amigos y la gente todo el rato pidiéndome fotos de arriba para abajo. Era una locura, la verdad que era una locura. Yo no me esperaba que iba a tener tanta repercusión. Yo cuando salí a pelear y empezó lo que dijo todo el mundo. Chiqui, vamos, arranquenle la cabeza. Y dije, joder, esto es una locura, qué repercusión. Y todo el mundo ahí a muerte. Me vine más arriba aún y dije, tengo que dar todo. Matar o morir. Te sentiste como una estrella, ¿no? Sí, la verdad que muy bien. La verdad, tuve muy buena sensación y todo salió perfecto. ¿Tienes pensado ahora algo en el sentido de darle caña a las redes sociales, aprovechar quizás este tirón? Sí, hay que aprovechar un poco el tirón y seguir entrenando, que es lo que me gusta, y estudiando, que es lo que tengo que hacer. Eso es lo que estoy centrado, pero sí, seguir sobre todo con las redes, darle algo más de tirón, a ver si seguir con lo mío y ya está. Vamos a hablar ahora, Chiqui, de la preparación previa a la pelea. Porque claro, tú te entrenas para pelear uno contra uno. ¿Hubo algún cambio? Sobre todo lo que cambiamos, hicimos algún sparring de dos contra dos. ¡Hostia! Y la verdad que al principio, pues es lo que te dije, teníamos que estar uno pendiente del otro. Nosotros pulir esos detallitos, ¿sabes? Que teníamos que estar uno pendiente del otro. Si a nuestros compañeros estaban por encima de él, pegándole algo, ir a ayudarle, como hice yo en la pelea. Pero lo que más planeamos sobre todo era la salida esa que hicimos. Que él se ponía, mi compañero Pavo, se ponía por delante de mí. Y yo salía con el Superman y a morir. Sabíamos que lo que más normal es que pasara es que nos quedáramos uno contra uno pegando. Porque es complicado que tú vayas dos a por uno teniendo a otro que te puede dar por la espalda. Y los peores golpes son los que no te esperas. O sea, la estrategia era que él te hiciera como un poco de... La cobertura, por así decirlo. Como que tú salías un poco de los maturales. Claro, y así pasó. Hostia, puta, con un felino ahí el salto. Y que yo entrara con el Superman, vamos, como un tigre por todas. Como una pantera. Totalmente. Y así fue, la verdad que salió perfecto. Y intensificaste los entrenamientos de cara a la pelea, entrenaste con más frecuencia. Sí, las últimas semanas, sobre todo físico, porque es que la pelea en teoría era un asalto de 10 minutos. Si no terminabas a nadie, como que eran 10 minutos. Por eso corría el tiempo atrás desde 10. Si en los 10 minutos, como que quedaba uno o dos compañeros que estábamos todos ahí, como que era nulo o empate la pelea. Es una pelea que tú te la tienes que enfocar para 10 minutos de pelea. A ver, que si termina antes que lo más seguro, pues perfecto, que es lo que va a pasar. Pero claro, tienes que enfocarla por si acaso. Y nada, sobre todo mucho físico, mucha técnica, estar sobre todo pendiente del dos contra dos. No solo estar enfocado en una persona, también que puedes tener otro por la espalda, que los peores golpes son los que no te esperan. Claro, y si por ejemplo termina el tiempo y quedan dos y uno. Yo creo que la hubieran dado esa como por nula, porque tú, es lo que hice yo, tienes que finalizar o no quedar a uno e irte a por el otro. No tiene que quedar a nadie. Yo creo que hubiera sido nulo o empate. Vosotros conocéis a Jordi Wall, me imagino, ¿no? Habláis con él en persona. Sí, después estuve hablando con él, después del evento, y la verdad que súper bien. Es una persona que se mueve por las redes sociales y tal, que no tenía por qué hacer esto, pero da muchísima visibilidad a los deportes de combate y sobre todo con peleadores de verdad que nos dedicamos a esto. Claro, ha habido mucha polémica, tío, porque la gente es un poco de hacer comparaciones, ¿no? Que las comparaciones son odiosas. Son odiosas. Yo es que creo que cada uno es distinto, porque el Ibai es distinto, porque son streamers los que se pegan, que también tiene su mérito, ¿vale? Porque hay gente que no está acostumbrada a entrenar. Y que tiene su gracia, ver a YouTube famosos pegarse. Y es por lo que apaga la gente. Claro, tío. Por eso tiene tanta reproducción. Y esto es más profesional. Más gente profesional que nos dedicamos a... Gente con técnica. Profesional o semiprofesional, que nos dedicamos a un amateur o profesional, que nos dedicamos más a esto. Y yo creo que es que no hay que juntarlo. Cada uno lo hace a su manera y quien lo quiera ver, que lo vea y quien no lo vea. Y que disfrute del espectáculo. ¿Por qué tienen que comparar? A mí me gusta pelear y yo lo tengo peleando. Sigo mucho a la UFC, el boxeo y yo, por ejemplo, a la Ibai. También me parece que es un espectáculo distinto y veo cómo se pegan y se esfuerzan por ello. Y a mí me parece perfecto. Tú irás a muerte con Iliatupuria, me imagino. Hombre, Iliatupuria ahora va a pelear esta madrugada. Tío, yo tengo ganas. Fíjate que yo no soy seguidor al final de esta disciplina, pero hostia, lo de Iliatupuria estoy muy espectacular. Yo creo que va a ser un espectáculo, pero va a ser una pelea la más difícil de su carrera. Porque Volkanovski no es cualquiera, es un tío que es el campeón y es muy bueno. Yo veo que lo va a tener muy difícil. Pero Topuria está preparado, yo creo que es tanto física como mentalmente, está preparado ese tío para todo. Es muy bueno. Y va invicto, va limpito. Yo creo que va a ir con todo y es el que más tiene que demostrar, porque el otro es el campeón. Y es lo que yo creo que va a ir. Es un tío muy listo. Iliatupuria me gusta mucho su cabeza, su pensamiento, la manera que tiene de pelear, también lo hace muy bien. Es un honor. Mucha gente también piensa que es un poco, pues como que no lo tienen claro, ¿no? Que hay gente que lo ve demasiado bravucón o demasiado provocador, quizás. Bueno, bravucón, él todo lo que ha dicho lo ha demostrado. Y es así. Sí, pero por ejemplo se puso ya champion. Ah, sí. ¿Sabes? Sí, bueno, yo creo que hace gracia, porque la verdad que hace gracia. Claro, el problema es que como luego pierdas, como luego pierdas es tierra, trágame, ¿sabes? Ya, pues estás perdido, si es que es a lo que te expones. Pues yo como si hubiera perdido, que dije que les iba a ganar, pues es igual, es a lo que te expones. Pero bueno, a mí me gusta mucho su actitud. Sí. No, mucha gente dice, no, esto es seguridad en sí mismo, no, se lo tiene que tomar mal el rival. Seguridad y punto. ¿Cómo no va a estar seguro después de todo lo que está demostrando? Claro, si tú no crees que vas a ganar, no te presentas. Lo que entrena, nivel que tiene, es que es así, puede estar seguro de sí mismo con todo lo que entrena, el nivel que tiene, cómo pelea, a todos los que ha ganado, que les ha abarrido, tiene vamos, tiene vamos, para estar seguro. Complementas vuestros entrenamientos con pesas, ejercicios… Sí, pero lo hacemos más enfocado, tenemos un entrenador específico para ello, entrenador Martín, en este caso, que es un máquina. Sí. Sí, más enfocado, la verdad que hoy he estado haciendo, por ejemplo, con él, dos, tres días a la semana, hoy me ha hecho más fuerza explosiva. La verdad que muy bien, la verdad que yo que desde que empecé a entrenar con él le nota mucho mejor el físico, porque sinceramente con… yo me he visto de físico, yo era más pequeñito, pero de físico iba mucho mejor, más visualmente, más fuerte que nosotros dos. Más prieto ibas. Más pinta de peleador, de verdad, la verdad que me he entrenado Martín, desde que estoy entrenando con él, entrenamientos personales, la verdad que el cabrón me pone las pilas, me hace sudar el cabrón, la verdad que es muy bien, lo noto un montón. Y en esto, es que tienes que tener muy buen fondo para este tipo de deporte. Es que tienes que tener todo. Es lo que digo, ser completo en todo, que el físico es otra… Es que si el físico no acompaña, por muy técnico que seas, lo llevas jodido. Yo te digo que el físico de una pelea es el 65-70%, ¿eh? Sí, 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 que te aguante la patata, los pulmones… Es muy importante y es importante trabajarlo y nosotros la verdad que lo tenemos entrenamiento para ello, lo hacemos muy bien. ¿Te habías tomado un buen Monster? ¿Eres de meter la caña en la cafeína? ¿O tú ya de por sí eres una persona con energía? Sí, sí, con mucha energía. ¿No te hace falta el típico… A mí no me hace falta, no me suelo tomar, el café no me gusta y Monster y eso no me suelo tomar porque tampoco… O sea, esas energías sin nada, sale de ti. De dentro, a por todas. Es que veía comentarios que decían, es que va por dos, por dos de velocidad, ¿sabes? Sí, sí, es que yo creo que ahí es como tienes que salir a por todas. O te pegas con uno, ti, 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 y vas a fallar a otro, ti, ti, ti. Y es como tienes que hacer, es como tiene que ser y es como va a acabar todo rápido, tienes que ir con todas y a por todas. Súper activo, tío. Nos pagan, ¿no?, por esta participación. ¿Por pelearnos? Sí. Sí, sí, sí. Ah, nos pagan. Sí. ¿Se puede hablar o es algo secreto? No, no sé, no quiero tampoco… Vale. Porque es cosa… Tampoco, pero sí, sí. Quizás igual para amortizar gastos, ¿no? Sí, nos pagan. Una pequeña… Nos pagan, la verdad que está bien, nos pagan. No, está bien porque al final, entre la visibilidad, ¿qué ganáis? Y también que nos estamos partiendo la cara ahí dentro. Y la experiencia, tío. Es que eso no te lo quita ya nadie, tío. Eso sobre todo. O sea, tú ya tienes una anécdota para tus nietos, no sé si quieres ser padres. Sí, sí, me gustaría. Para tus nietos tienes una anécdota grabada en candidato. Sí, sobre todo mis padres, que mis padres lo vieron en casa con mi familia, mis sobrinas, mis hermanos, y lo disfrutaron un montón más, mis padres estaban súper contentos. ¿Tu familia nerviosa? ¡Guau! ¿Qué te decía? Pues como todos. Bueno, a mi familia, la verdad que mis padres sí me apoyan un montón y que a muerte con ellos, ir a por todas. Y luego lo demostré, vamos, me llamaron en cuanto terminé y mis padres súper contentos y súper orgullosos. La verdad que muy bien y yo muy agradecido. Vamos, es malo, lo que pasa es que no se oye. Cuando termina el combate tal, dije, papá, mamá, os quiero y tiré un beso a la cámara, pero eso no se oía. O sea, de aquí manda mi polla, te pusiste… ¡A Opaleti! Dije muchas cosas. ¡A Opaleti también! Sí, también, claro, porque lo enfocaron como que era un partido Madrid contra el Barça al principio y yo en la entrevista con Jordi White dije… Que yo soy… Yo soy de la Leti, ¿sabes? Esta me va a ganar Madrid, pero yo soy de la Leti. Lo primero que se me ocurrió cuando gané dije, ¡A Opaleti! Y así salió. Te has descargado los vídeos, los tienes ya en tu poder. Lo estuve viendo en Internet, los estaba viendo en YouTube, pero… Descarga de los, tío. Para tenerlos, ¿no? Sí, sí, para tenerlos. Por si acaso, si se cae a YouTube, ¿sabes? No, hay que marcar fotos y cosas. Fotos te han pasado, ¿no? Sí, la ropa que me dieron y las guantillas y todo eso la voy a marcar como de recuerdo, porque es un muy buen recuerdo, un bonito recuerdo y lo tengo que marcar. Luego, después del evento, ¿qué es lo que más te gustó del resto de las peleas? ¿Te gustaron las de… Las chicas que fueron una carrera, la verdad, que se dieron con todo, fueron una carrera. Y el tres contra uno. El tres contra uno, el primer asalto, yo pensaba que lo tenía complicado, ¿eh? Yo creo que sonó la campana y Eduardo lo estaba pasando mal, ¿eh? Lo estaba pasando muy mal. Pero los chavales se pusieron difícil, la verdad que… A ver, él les sacaba peso a los chicos, ¿sabes? Pero también esa es la gracia, si no, son tres contra uno. Sí, sí. Y la verdad que los chicos hicieron una estrategia, para mi gusto, muy buena y fueron a por todo. Lo que pasa que Eduardo, pues, es un animal. Sí, sí, sí. Es un animal. Luego hubo otra que era uno contra cinco, pero por turno. Sí, con César Alonso. Y la verdad que es que César Alonso el año pasado se pegó con dos. Sí. Él solo contra dos. Y le ganó a los dos. Sí, sí, sí. Y este año contra cinco, pues, les ha ganado también. ¿Te gustaría hacer carrera en la MMA, tío? Sí, a ver, es una cosa que me gusta. Es una cosa que me gusta y me apasiona, sobre todo, y disfruto de ello. El día que deje de disfrutar, pues, lo dejo. Hoy por hoy te puedo decir que disfruto de ello y me encanta pelear. Por eso, cuando me ofrecio la pelea dos contra dos, que es una locura, no tardé ni un segundo en pensármelo, que decir que sí y decir a por todas, contra todos y contra quien sea. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te duerman, pues, bueno, ya te despertarán. O te despierten, pues, ya está, estamos aquí y no queda otra. Pero sí, es una cosa que de hoy por hoy me gusta. Me gusta con quien entreno, todos mis compañeros, mi equipo. Estoy muy agradecido, que eso quieras o no. Día a día, las horas que echas con ellos, tienes que estar bien, en un sitio a gusto, cómodo y que te entrenen bien. Y en el de Balas Panthers, la verdad que estoy... Somos como una pequeña familia, la verdad que eso... La verdad es que es un montón. Les mencionas mucho, ¿eh? Sí, les debo mucho porque... Yo estaba en algún otro gimnasio y tal, y a lo mejor no me he enganchado tanto hasta que he empezado a entrenar con ellos, que... Pues, que he descubierto, eso a mí me da otra manera. La manera que tienen de entrenar, de enseñarte, de ayudarte. Con los compañeros también, que la verdad que hay mucho nivel. Y que somos como una pequeña familia, nos ayudamos entre todos. Es lo que te digo, yo estuve haciendo como el campamento, por así decirlo, para esta pelea que es más complicada. Y todos mis compañeros volcándose conmigo, ellos tenían el campeonato de Madrid, que yo no pude pelear porque peleaba el viernes en el Jiu-Jitsu y el campeonato de Madrid fue el domingo. Y yo no pude pelear por eso. Pero ellos tenían el campeonato de Madrid dos días después, y aún así han muerto conmigo la mayoría y apoyándome. Y eso es lo que me han gustado. Y somos como una pequeña familia, la verdad que estoy súper a gusto. Y eso, tío, fíjate, es muy curioso de los deportes de contacto, que a priori tú te pegas con la gente, pero hay como mucho compañerismo, tío. Yo sobre todo, hace dos... Yo muchas veces analizo las cosas y hace dos semanas salimos de pegarnos. Los viernes solemos hacer sparring, ¿vale? Y pues nos pegamos, te pegas con uno, con otro compañero, y te pega, papi, en arte, con todo, macho. Y después de eso tenemos una foto, después de habernos reventado, que estábamos todos reventados de pegarnos, una foto todos riéndonos en familia. Y es que cuando miro esa foto me transmite un buen rollo y tú piensas que acaba de ser... Hace un rato te estabas pegando con uno, con otro, y se estáis pegando y reventando con dos. Y al rato todos en familia riéndote. Es distinto. Yo la verdad que agradezco mucho a mi gimnasio y a mis compañeros por el día a día. Sin ellos, pues a lo mejor no tendría esta motivación y estas ganas. Y este trabajo que hemos hecho se lo debo mayormente a ellos, que son los que están día a día ayudándome a que salga todo esto. ¿Es un club especializado en MMA o dan más cosas? Tiene varias artes marcianas. Desde en boseo, muay thai, Brazilian jiu-jitsu, MMA, lucha... La verdad que están en toda la rama, la verdad que somos de los mejores. En MMA tenemos muchos luchadores en equipo, tanto amateur... Mira, el domingo fue el campeonato de Madrid. Fueron 17 luchadores a pelear. 17 luchadores amateur. Luego profesionales tienen 8 o 9, que lo hacen bastante bien. Tenemos a David Mora, que es campeón de la AFL, que es una compañera aquí de España. Y la verdad que es lo que te digo, que yo hago sparring con ellos los viernes, entreno con ellos de lunes a jueves. Y luego, pues, salgo por ahí a pegarme. Y digo, si es que no tienen ni la mitad de nivel de los compañeros, con lo que me estoy pegando todos los días, entrenando todos los días. Y eso se nota, quieras o no, pues te da seguridad. Sí, confianza. Claro, hombre, entrenar con gente de nivel, es claro. Yo creo que es la diferencia. Es la diferencia. Cuando tú te acostumbras a entrenar con gente de nivel, que tiene un nivel superior, y lo sabes por ahí, que te da, o a lo mejor una mano, uno dice, si es que mi compañero, no tiene nada que hacer con él. ¿Te ha reconocido la gente por la calle? Sí. Sobre todo allí en Barcelona, y el otro día que estuve en el campeonato este de Madrid, la gente me decía, tú eres el habilidoso, ¿no? El que ha reventado a esos dos. Y allí en Barcelona tuvo muchísima repercusión. Íbamos para la ver a la gente haciéndose fotos. La verdad que ha tenido muchas repercusiones. Las redes sociales, hablándome de Argentina, de México, la gente, saludos de no sé qué, a los que he podido contestar que he estado viendo, pero la verdad que ha tenido muchísima repercusión. Ahora igual te pasa una cosa, espero que no, pero igual hay gente que tiene ganas de retarte. Bueno. Te va a pasar, ¿eh? Igual te pasa, tío. Igual te escriben por Instagram y te dicen, chiqui, yo te reviento. Sí, a ver, si está claro... Siempre aparece uno de esos, ¿eh? A ver, está claro que desde que se crearon los móviles y desde que a través de una pantalla puedes decir todo, cualquiera puede decir lo que quiera, pero bueno... Pero es para los valientes, ¿no? Cuando quiera, contra quien quiera y donde quiera, que no tengo ningún problema, que me he cargado dos, me puedo cargar a tres o cuatro, no tengo problema. Por ejemplo, ¿irías a la velada de Ibai, si te invitasen? Sí, pero claro, me tendrían que poner un rival, a ver, no tengo nada en contra, pero los streamers estos no se dedican a pelear, a entrenar cinco o seis días a la semana como yo, sería un paseo, por así decirlo. Claro, claro. A mí me invitan a la Ibai con uno o dos de mi nivel, pues sin problema. Claro, parece que eso es boxeo. Claro, no pasa nada, yo entreno todo, no tengo problema. El tema de la organización, chequeo médico, ¿cómo lo hacen? Sí, nos hicieron un reconocimiento, nos hicieron... O sea, pero lo hace la propia organización de... Sí, la verdad que eso me gustó mucho, justo cuando llegamos allá el jueves, nos hicieron unas pruebas, unas analíticas de sangre, luego reconocimiento médico, todo perfecto. A ver, a mí me parece bien, porque te vas a... No puedes tener tampoco nada raro, estás pegando y revolcando con otras personas que no conocen nada, tienes que estar bien. El tema de sangre, no te refieres. Pero, por ejemplo, soy súper profano en la materia, cuando es el reconocimiento médico, ¿hacen algún tipo de... No, te hacen unas pruebas de sangre, luego te escucharon el corazón, te toman la cosa. O sea, pero la cabeza nunca... No, sí, la cabeza la tenemos jodida, la mayoría, así que... Pero quiero decir, y es que esto la verdad que nunca me lo había planteado, los boxeadores supongo que te dan un control, ¿no?, de los daños cerebrales... Sí, imagino que sí, pero sobre todo yo creo que eso lo hacen si sufren de algún KO feo. Algún KO, ¿no? Si les hacen algún KO feo, yo creo que sí les hacen más pruebas. Claro. Si no es... Yo creo que es raro. De hecho, creo que si les hacen un KO, tienen un tiempo prudencial hasta que pueden volver a pelear. Creo que son 30 o 60 días, la verdad que no lo sé, no estoy impuesto, porque de momento, gracias a Dios, no me han hecho ninguno, pero creo que son 30 o 60 días. No lo sé muy bien, ¿Nunca te han hecho un KO? De momento, gracias a Dios. ¿O una sumisión? Sumisión, sí, claro. Sí, con mis compañeros todos los días, eso claro, pero bueno, eso también se aprende. ¿Tú ahora mismo tienes recuerdos de la pelea? Sí. ¿O es como... Mira yo... Como imágenes rápidas, ¿no? Yo cuando salí de la pelea con todo el adrenalino y todo, tenía un subidón que la verdad que... Te llegan a meter dos más y te los cargas también. Yo se lo dije a Jordi igual, dije, en cuanto acabe con estos dos, si quieres me metes otros dos. Y me dijo, si quieres te meto a Trasco y al otro, al lector este, dije, pues méteme a quien haya ganado y acabo con él. Pero ahí te sentías invencible, ¿no? Yo me sentía, porque sobre todo lo que me gustó es que lo que dije, pues lo hice y fui con todo. Me sentía la verdad que muy bien. Fue una sensación de las mejores de mi vida. Es increíble, tío. Entonces, ¿qué recuerdos tienes de la pelea en sí? Yo tengo un recuerdo de la pelea que fue una locura. Que de repente, el Superman me acuerdo perfectamente, veo como el grande este me da una mano que la anoto, como que estoy así fortijeando con él que estaba pendiente de Pau. Luego veo como le meten una mano a Pau y yo vuelo por los aires. Veo como el otro, tengo otra imagen que el otro quería venir a por mí pero parece que no quería entrar de verdad a darme. Y veo como que el Pau como que me intenta ayudar y el otro cae encima de mí y le volteé, ¿sabes? El otro estaba encima de mí. Yo le raspe y le volteé y acabé por encima de él. Sí. Y ahí fue cuando le empecé a pegar y miré a Pau y dije, bueno, este está sobreviviendo, voy a finalizar a este y yo sabía que le iba a finalizar en ese momento. En cuanto estaba por encima dándole, dije, yo a este le voy a finalizar. Miré a Pau, sobre todo yo estaba viendo Pau, dije, que sobreviva, que en cuanto me carga este va por el otro y así fue. Hubo un momento que tú estabas como enganchado con el boxeador de pie y como que tú miraste para allá y como que te soltaste en plan... Sí, le quité, le dije, fuera aquí, que voy a ir a mi colega. Que no me quiero pegar contigo y fuiste a pegarle al otro. Sí, porque ahí estaba como el otro que me lo pensaba. Porque tú ahí quizás estabas pensando que me lo van a finalizar, voy para allá. Sí, yo sobre todo, tanto el de mí como yo de él tenemos que estar muy pendientes. Yo no quería que le finalizaran ni que le hicieran un café o ni nada. Teníamos que estar los dos sobreviviendo y él luego iba a estar pendiente y el otro tampoco me estaba haciendo nada pues yo dije, fácil, la verdad que me quité fácil y fui ya por ayudar a Pau. Patadas en el suelo no podíais dar, ¿no? No. No, estaba prohibido de solo. Puñetazos. Pero, ¿en el MMA se puede dar patadas en el suelo? Es que según qué compañía, pero por ejemplo la BFC si tienes tres apoyos y eso no puede dar puñetazos y ya está. Yo tampoco, yo es que por ejemplo solo he peleado con, tengo un combate y es de amateur y esto eran reglas de profesional, que eran guantillas de profesional, que son menos onzas y reglas de profesional que valía codo, vale distinto. ¿Y ganaste? El amateur no, lo perdí a los puntos. ¡Hostia puta! Pero me vino bien, ¿eh? ¿Solo tenéis una pelea? ¿Solo tenéis una pelea y la perdiste? Perdí por decisión, sí, a los puntos. ¿Y crees que fue justa? No. Pero bueno, los árbitros pues bueno, si dicen que sí, yo creo que no y analizándolo con el equipo yo creo que no. Mi rival hizo un muy buen combate, la verdad que lo hizo muy bien, era un tío muy duro porque yo le lancé manos duras y el tío la verdad que aguantó como un campeón, la verdad que era muy duro mi rival, muy buena persona también que luego estuve hablando con él y un rival muy duro, pero bueno, luego estuve analizando el combate y yo pienso que lo he ganado pero tampoco, ya está, se le han dado al otro, pues enhorabuena y a seguir. Siempre hay muchas polémicas con los puntos, En boxeo también pasa lo mismo, tío. Siempre hay polémica con eso, así que la próxima vez pues a finalizar y ya está, para que no haya duda. De hecho, a nivel bajo, en boxeo siempre dicen que cuando peleas fuera, como no lo mates, si llegas a los puntos, siempre gana el que juega en casa, ¿no? Con los árbitros. Sí, eso está un poco feo. Que desmotiva un poco, ¿no? Sí, claro, que desmotiva, sobre todo cuando tú, sobre todo tienes una preparación previa y tienes que bajar, yo en esta pelea no he tenido que bajar de peso, incluso he tenido que subir un poco porque nosotros pesamos más que yo, pero en esta que tenía que bajar a 70, suelo estar en 74, por ahí tuve que bajar 4 kilos, controlar más la comida, bajar de peso, todo el entrenamiento que tienes detrás, irte hasta Barcelona a pelear, pero bueno, que ya está, que de todo se aprende, que no pasa nada. ¿Cómo es un día, un día a día tuyo, un día normal tuyo en el tema de alimentación? ¿Cómo te cuidas? Pues yo tengo, la verdad que gracias a mi chica que me cuida un montón en eso, sí, la verdad que me lo lleva todo, es como mi nutricionista, por así decirlo. ¿Pero comes bien o te das un poco de licencia? a ver, según algunos días, pues a lo mejor me voy a comer algún postre o algo, pero con tres horas de entrenamiento, no, tengo que meterle bien de carbohidratos y que te encaja fácil, meter alguna cosilla. pero tampoco es que a mí me gusta comer bien, lo que es todo tipo de verduras, bien de proteínas, pescado, es que es una persona que me encanta comer bien y disfruto, que me gusta. Pues te hacía comiendo mal, no sé por qué. ha sido un cuerpo casi perfecto. Sí, pero digo, este es el típico que no suele coger grasa y que puede comer lo que quiera. lo entreno mucho y la verdad que con el entrenamiento que me ponen mis profesores siento que bajo bien de peso y estoy más fuerte y apretado porque yo lo noto, pero la alimentación lo suyo, muy bien porque me gusta comer bien, me gusta comer sano. Algunas veces me salto, me puedo comer alguna pizza o algún postre, pero la verdad que tengo un buen nutricionista, por así decirlo. La verdad que la tienes ahí en casita, vigilando, controlando bien. Tienes el cielo ganado, la verdad que sí. ¿Cuántos kilos entonces cogiste de tu peso habitual para la pelea? Esta vez, la otra vez, por ejemplo, cuando peleé la otra pelea, cuando me avisaron, estaba, porque esa vez sí me pasa, estaba en 75, 76 y bajé a 70 a pelear, pero esta vez, porque esa fue en noviembre y esta vez me mantuve en 70, 71 o 71 con algo estaba y he subido a 73 y pico, 74 y tampoco subí mucho. Porque intenté comer más, pero es que me notaba muy pesado y no me notaba tan rápido. Dije, no, no, me voy a intentar comer un poquito más, pero quedarme bien. Es que con todo lo que entreno también es complicado. Ya, coger peso. Eso. ¿Y cuál es el peso en el que mejor te sientes tú? ¿Cuál es tu peso estrella? Yo para pelear, la próxima pelea quiero hacerla en 65,8 en mi peso. Hostia. Por mi estatura y todo, solo he hecho una pelea en 70, pero... ¿No crees que es mucha bajada, tío? Me quiero mantener en 70, 71 por ahí y bajar a 65,8 y ahí dar un buen espectáculo. O sea, me cargo uno de 95 y otro de 80, pues uno de 66 lo tengo que triturar. Te va a parecer pequeño. Hombre, encima uno, la otra vez eran dos. Los de tu categoría, tío. ¿Tú crees que te subestimaban? Sí, claro que sí. Yo creo que ellos iban diciendo, este chaval, este pequeñito bocazas, habla mucho, pero luego no va a mostrar nada. Pesa poco, bueno poco, pesa menos que ellos. Pero yo creo que sobre todo el que más pesaba cuando noto las manos dijo, ahí va, este no bromea. Y cuando ven que te tiran de espaldas y te levantas. Como un guerrero, como un templario por todas. Qué bueno, tío. ¿Os daban de comer allí en el evento? No, en el evento no. La verdad que no tenía ni hambre en ese momento. Claro, porque la pelea tuya que fue a las ocho y media de la noche. Es que la verdad que yo no sabía qué hora era. Estaba planeada para las nueve menos veinte. Pero claro, nosotros llegamos ahí creo que a las seis o por ahí. Hicimos el pesaje, estuvimos ahí un rato con el equipo, charlando un poquito. después pues ahí calentando y tal. La verdad, lo que menos pensaba será en comer en ese momento. ¿La noche anterior pudiste dormir? Sí. ¿Bien? La verdad que es que no sé, como que no me afectan mucho los nervios de dormir. A ver, no dormí todas las olas que suelo dormir, pero me desperté, me notaba bien. Con ganas, ¿no? De levantarse con ganas. Con ganas de dar un buen espectáculo, yo lo que quería. Claro, hicisteis noche en Barcelona. Sí, llegamos el jueves a Barcelona e hicimos la entrevista esta, el careo y luego el viernes era la pelea. Y luego nos volvimos el sábado. Hostia puta, tío. La verdad que muy bien. La verdad que salió todo, estaba muy contento, la verdad que ha sido una de las mejores sensaciones de mi vida. Para el año que viene te llamarán. Espero que sí, yo estoy preparado. Si me quieren poner a tres, pues a tres. A mí me gustaría hacer una batalla de esas chulas, a lo mejor un tres contra tres, un cuatro contra cuatro, un cinco contra cinco. ¿Y un uno contra uno tampoco? Pero es que eso es algo más clásico, más normal. Y a mí la verdad que me moló la experiencia, a ver también porque todo salió perfecto, ¿sabes? Para nosotros en este caso. Pero me moló la experiencia de dos contra dos, esa locura, ese termino en un minuto y medio, creo, algo menos. A mí me encantó. Increíble. Y la sensación, me encantó, me encantó. Yo estaría dispuesto un tres contra tres, cuatro contra cuatro, cinco contra cinco. No le des ideas, A por todas. Qué base de eso. Si de eso se trata, mira por todas. Una pelea campan de estas medievales, tío. A por todas y a por todos. Eso sí que sería un espectáculo de la hostia. A mí me encantaría, yo estoy dispuesto. Sí que es verdad que este año he incorporado cosas nuevas. Es distinto, a ver, este año el pabellón ya era más grande, distintas peleas también, ha sido como más, algo distinto, como no lo más normal, ¿sabes? Lo más normal es uno contra uno y ya está, y más o menos del mismo peso. Pero claro, esta vez, cinco contra uno, que iban entrando uno en uno y que tenías tres minutos. Luego las chicas que se pegaban, que se dieron con todo, tres contra uno, lo que hicieron ese del contacto sangriento. Contacto sangriento, eso es, tío. Fue una locura. Que se caían mucho por la rampita. Sí, que si salía afuera estabas eliminado. Claro, tío. Luego lo estuve viendo y la verdad que me, es algo distinto que a mí me gustó, la verdad que fue una guerra. Hubo un cabo impresionante, ¿eh? De un rodillazo. Fue feo, sí. Sí. Fue feo y duró poco encima. Sí, sí, sí. A mí me hubiera gustado ver la final del chico ese que hizo el cabo contra el otro marroquí que le ganó al Dorian, este chico este. Que ese fue una, fue una, una guerra, ¿eh? Dorian este peleó con el chico marroquí que no me acuerdo cómo se llama. Sí, 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 sí. Ganó y luego le quedaron y fue una guerra. Sí, y no lo dejaron por lo visto. No sé lo que pasó pero los médicos no dejaron salir a pelear pero me hubiera gustado ver esa final. Porque la verdad que el Dorian y el marroquí este eran muy duros los dos. Se hicieron muy buena pero me gustó también. Se pusieron... Lo que pasa que ahí también daban premio a la mejor pelea pero claro, se la dieron al del KO. Le dieron el premio a la del KO. Porque fue... A mí me gustó más la otra. A ver, eso fue un KO rápido pero la pelea del marroquí y el Dorian este de esos dos guerreros fue un peleón. Pero por ejemplo ¿no había premio al MVP al mejor de la noche? O sea, había un premio Yo no sabía esos otros premios hasta que vi a la gente que iba con el premio por ahí, a los luchadores y yo no sabía nada. Y ya vi a una chica Sí, se lo dije después a Jordi igual. Digo, tenía que haber dado premio por mejor finalización. Hostia, tío. La verdad que sí. Pero bueno, ya cuando vi a la gente con el este que iba por ahí con el premio digo, hostia, ¿esto qué es? Pero sí, bueno, incluso Eduardo 3 contra 1 también fue una guerra. Hostia. Ese también fue muy buena. Hostia. Fue muy héroe. Un herrero. Muy bien, tío. Ya he terminado. Si quieres comentar alguna cosilla, algo que te haya quedado pendiente. No, yo creo que... Que bien. Ya hemos hablado todo. Joder, yo creo que sí. ¿Cómo te ves en 5 años? Esta es una pregunta que suelo hacer yo a mis invitados. Pues siendo funcionario con mi familia si Dios quiere y siguiendo dando guerra. jugándome con 3, 4, 5, que no. Con lo que sea. Te harías ahora ya arregladas, ¿eh? Sí, claro. Ya tú ahora en la calle, claro. No, yo en la calle soy Sergio, no soy chiqui. Pero ahora en la calle, hostia, puta, claro. Ahora vas con seguro de vida, ¿no? Sí, no. Yo la verdad que siempre he estado seguro. En la calle intento no buscar problemas. Ya he tenido algunos y tampoco merece la pena. Y ahí tranquilo y ya lo mío, ya está. Si a mí me gusta pegarme, pero porque disfruto con reglas. Pero como un deporte. Como un hobby, no, en la calle, ¿no? Sale muy caro después, así que déjate, no te pides en la calle que sale caro. Te pones la risilla al cabrón. Sale caro. Así que mejor que no. Pues nada, tío, muchísimas gracias. Voy a dejar tus redes sociales en la descripción de este canal. ¿Qué tienes? Instagram. Instagram y TikTok. ¿TikTok? Sí. Venga, va, pues te... Instagram, chiquiarroyo24 y TikTok, chiquiarroyo. Seguidme, que vamos a subir muchas cositas nuevas. A tope. ¿Vas a subir entrenamientos y demás? Sí, sí, vamos a darle caña y sobre todo mi día a día, entrenamiento con compañeros de mucho nivel y a poco más. Chicos, lo dejo en la descripción, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao. Qué bueno, tío. Perfecto, ¿no? Sí, hostia, muy dinámico, ¿eh?